Sabrosito, sabrosito Soy el sabroso, soy dulce como la miel Al tambor siempre soy fiel Con swing y muchos aocos Soy el sabroso Soy el sabroso porque nací para cantar Para el mundo entretener Y el ambiente alegrar Soy el sabroso Al llegar la aurora despierto las aves con mi cantar Ella se emociona y me hace en coro para oírme improvisar Al la, ala, ala, ala Soy el sabroso, a mi me llaman así Por doquiera que yo voy Dejo un dulce sabor a mi Soy el sabroso El sabroso, a mi me llaman sabroso Yo soy como el onzo Si me provocan soy peligroso Oye mi socio El sabroso, a mi me llaman sabroso Tengo swing y muchos aocos Tongo bailo y canto un poco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que sabroso, a mí me llamas sabroso Y ahora canto esta inspiración de corazón Que sabroso, a mí me llamas sabroso Soy dulce como la caña Y en el amor soy brilloso Y esto es para el sabroso, para ti Gary Yo nací para cantar mi melodio sincronizar Sabroso como el coquín de la isla del encanto Yo crecí aquí Yo nací para cantar mi melodio sincronizar El día que yo nací Me metieron en una cuna de colibrí Yo nací para cantar mi melodio sincronizar Al llegar despiertan las ames Que yo le canto con swing y con clame Yo nací para cantar mi melodio sincronizar